Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas. Para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria. Acompañado de docentes de alto prestigio, que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado. Mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual. En nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y auto-instructivos, con inscripción gratuita. A través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Sistema de Evaluación de Control Interno y Guías Especializadas para su Implementación. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar las distintas preguntas y o consultas que pueda tener en el cuadro de preguntas y respuestas. Las cuales serán llegar al ponente para que sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de presentación y bienvenida a las conferencias magistrales de la OLACEFS en el mes del control gubernamental a cargo del señor David Quiroga Paiva, gerente regional de control de la libertad. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, es un placer darles nuevamente la bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales programadas para el mes de octubre. Estas conferencias están denominadas como conferencias magistrales de la OLACEFS. La OLACEFS es la Organización Latinoamericana y del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras en Control Gubernamental, en donde expositores de las diferentes entidades fiscalizadoras compartirán sus conocimientos con todos nosotros, mediante el intercambio de experiencias relacionadas a temas de control gubernamental, gestión pública, innovación, tecnología, participación ciudadana, agenda 2030, entre otros temas de actualidad. Ello coayuvará en el perfeccionamiento de la comunicación sobre el control externo, cultura organizacional orientada a lo suficiente de los recursos públicos y propiciando al mismo tiempo la participación de la sociedad y otros interesados en el tema de la buena gobernanza. El día de hoy desarrollaremos la conferencia magistral denominada Sistemas de Evaluación del Control Interno y Guías Especializadas para su Implementación, la cual estará a cargo del asistente de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República de Nicaragua, el señor José Antonio Castro, a quien damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir con nosotros tan importante tema. En esta conferencia conoceremos cómo la Contraloría General de la República de Nicaragua desarrolló un sistema de información para la realización en línea de la certificación del sistema de control interno a través de una auto-evaluación de los componentes y sistemas de administración, denominado Sistema de Evaluación de Control Interno en sus siglas CESI. Veremos también cómo esta herramienta automatiza la metodología de las guías especializadas para la implementación del control interno en las instituciones gubernamentales y municipales, desarrolladas para establecer un efectivo y eficaz control interno, experiencias y conocimientos que resultarán muy valiosos para todos nosotros. La Escuela Nacional de Control agradece una vez más la presencia del señor José Antonio Torres Castro, quien compartirá a partir de este momento sus conocimientos y destacable experiencia desde su ámbito funcional con todos nosotros los participantes a este evento académico. Deseo para vosotros una provechosa conferencia. Muchas gracias. Agradecemos así las palabras del señor David Quiroga Paiva, gerente regional de Control de la Libertad. Ahora, damos inicio a la conferencia magistral Sistema de Evaluación de Control Interno y Guías Especializadas para su Implementación, la misma que estará a cargo de José Antonio Torres Castro. No sin antes darle una breve reseña sobre su persona. Es asistente de la Dirección General de Auditoría de la EFS de Nicaragua, contador público con maestría en la Auditoría Integral, tiene un diplomado en descentralización fiscal y posgrado en contratos y operaciones bancarias. Cuenta con 33 años de experiencia en auditoría a nivel nacional y regional. En la Contraloría General de la República de Nicaragua, además en el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de Integración Centroamericano, en empresas y entidades del sector público y privado nicaragüense. 17 años de experiencia docente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la Facultad de Ciencias Económicas y Universidad Privada a nivel de pregrado, maestrías y tutorías. Sin más preámbulos, le damos pase al señor José Antonio Torres Castro. Adelante. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos que estamos presentes. Primero, queriendo agradecer, en nombre de la doctora María José Mejía García, Presidenta del Consejo Superior de la Contraloría General de la República de Nicaragua, es la oportunidad que nos brinda la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República para transmitir nuestra experiencia en lo que es el fortalecimiento del control interno de las entidades públicas de Nicaragua. Esto es una gran oportunidad, dado que nos permite dar a conocer cómo hemos ido avanzando en estos últimos dos años, en ese proceso de fortalecimiento del control. Entonces, si más queda, pasaríamos, como dicen, a la presentación para el tema. Para dar inicio, quiero antes y compartir, a propósito de lo que es el control interno, y el tema del gobierno y sus rendiciones cuentas, una publicación que aparecía el 6 de octubre en el periódico ABC sobre la falta del control interno y la falta de gobierno. Decía el CEO del equipo Barça, Barcelona, muy conocido de ustedes, y amado por muchos, ¿verdad? Dado la presencia de él, hasta ahora, miembro del Club Barcelona, Messi, y decía su suceo de que la falta de gobierno y de control interno, le marco en ello, era la falta de gobierno y de control interno, por eso la importancia del control interno, dejó parada el Club de Gabriel, ¿verdad? y no podía seguir operando porque no tenía caja. O sea, como dicen, estaba mal administrado, sin control interno, que lo llevó en saldos rojos. Y decía, después, el director general, que lamentó la mala gestión durante el periodo 2016-2020, en donde los ingresos crecieron solamente en 3%, y los gastos se dispararon en un 55%. Eso, si ustedes ven ahí, la falta de gobierno, aspecto que hablamos también acá, y de control interno, la importancia del control interno. Saltando al tema de él también, del gobierno, tenemos el aspecto de la rendición de cuentas, y decíamos acá, ponemos acá, de que la rendición de cuentas se entiende desde los tiempos antiguos, como aquel proceso que implicaba no solamente la justificación de los gastos que hacía cada magistrado, cada miembro del poder público, sino también la defensa que hacía de su gestión política o judicial. Artículo que aparece en la revista Muy Historia, La Grande Esperanza, número 25, momentos que mejoraron el mundo. Todo esto es a propósito de lo que es cubrir los riesgos en el sector público, identificar, incrementar la eficiencia y la equidad en las finanzas públicas y la confianza en la ciudadanía. Entonces, dado que tenemos que a veces el proceso de rendición de cuentas en el sector público, a veces lo entendemos como solamente justificar, presentar la documentación, soporte y ya. No, la rendición de cuentas pasa por el hecho de justificar, ¿verdad? No solamente con documentos, sino defender cómo fue esa gestión. Por eso la otra parte donde decía la mala gestión y la falta de control interno. Entonces, con esa breve introducción, paso a lo que es el tema que nos ocupa, lo que es el sistema de evaluación de control interno, y su guía especializada para la implementación del control interno. Como decía, compañero David, en la introducción, el sistema de evaluación de control interno viene a automatizar lo que son las guías para la implementación, la guía especializada para la implementación del control interno. Y esta guía especializada se fundamentan y lo que hacen es instrumentalizar las normas técnicas de control interno emitidas por Contraloría en el año 2015, vigente desde esa fecha. Entonces, partiendo de eso, tenemos que nuestras normas técnicas están fundamentadas en el marco COSO 2013. Por lo tanto, al hablar del CESI, hablaremos de lo que son las normas técnicas de control interno. Al hablar también de la guía especializada, hablaremos de las normas técnicas de control interno. El 19 de agosto de 2020, Contraloría General de la República de Nicaragua pone a disposición del sector público el CESI, el sistema de evaluación del control interno. Y le da, como dicen, permiten capacitación a los miembros del sector público para su utilización. Es así como el 7 de septiembre de ese mismo año comienza el proceso de certificación del primer semestre del año 2020. Y, a su vez, antes venían siendo capacitados tanto el sector público. Algo que es importante mencionar, este sistema de evaluación, aparte que al sector público le permite implementar su control interno, autovaluar su control interno, certificar ese proceso de autovaluación del control interno, darle seguimiento a su control interno, permite también a la Contraloría General de la República verificar ese proceso de certificación a través de auditoría de cumplimiento. En este año 2021, Contraloría planificó la realización de auditoría de cumplimiento a la aplicación de la guía especializada. Entonces, esos son los tres temas que veremos de forma rápida en esta exposición, ¿verdad? En esta noche hablaremos primero del CESI, a rasgos generales de lo que comprende. Entonces, seguiremos con la guía y veremos lo que es la auditoría que se ha practicado en este año 2021. Entonces, decíamos, ¿qué es el CESI? El sistema de información desarrollado por la Contraloría. ¿En qué se fundamenta? En la NTCI. Por lo tanto, el CESI viene a implementar la certificación en línea del control interno para la institución a través de los cinco componentes del control interno establecido en la NTCI y a evaluar el control interno aplicable a los sistemas de administración que también están definidos y establecidos en las normas técnicas de control interno. ¿Qué certifican? Las entidades, repetimos, ¿verdad? Su control interno, que se establecen las normas técnicas que son el marco mínimo de definición de su control interno. El sistema es un proceso automatizado en línea, lo que quiere decir que en cualquier momento las instituciones del sector público pueden acceder al mismo, accesar al mismo a través del acto, a través del CESI, a través de todo lo que tenga una conexión a internet. Realiza una autoavaluación y registra un plan de acción que se realiza a través de los mecanismos que están definidos en el mismo sistema y a la vez contamos con audio, con video que permite al sector público y a los servidores públicos la realización de la evaluación, de la autoavaluación y el seguimiento y le va guiando de cómo se... Es fácil, sencillo, amigable. Tanto aquel que conozca como que no conozca de informática, podrá hacer, por lo mismo que decíamos, de que hay tutoriales para su uso. Seguro, confiable en el hecho de que tenemos controles aptos a la información esencial y todos los registros que son principales. Altamente parametrizado, lo que quiere decir de que es adaptable, corregible y modificable el sistema en lo que se requiera conforme los resultados que se van obteniendo en las evaluaciones semestrales de las instituciones del sector público. Como decía antes, el de la GNTCI nuestra se fundamenta en el marco integrado COSO 2013. Y entonces, en nuestro sistema ACESI evaluamos los cinco componentes fundamentados en los 17 principios y en 72 puntos de enfoque. Los sistemas de administración definidos en la GNTCI tienen que ver con presupuestos, finanzas, inversiones, contrataciones y todo lo que tenga que ver con el gobierno definido en estas mismas normas técnicas de control interno. En el apéndice 2 de las normas técnicas de control se establecen los nueve sistemas de administración. En ellos contamos organización administrativa, administración de recursos humanos, planación y programación, presupuesto, administración financiera, contabilidad integrada, contratación y administración de bienes y servicios, inversiones, de proyectos, programas y tecnología. Este apéndice brinda los procedimientos de control aplicable a cada sistema de administración. En el apéndice 3 tenemos los cuestionarios para evaluar el sistema de control interno a nivel institucional por los cinco componentes que decíamos modelo COSO 2013, tenemos el ambiente de control, la administración de evaluación de riesgo, las actividades de control, la información y comunicación y supervisión y monitoreo que ya manejamos todos. Este cuestionario cuenta con un total de 126 preguntas distribuidas entre cada uno de los componentes según la importancia de ello. Entramos a lo que sería al sistema de evaluación que comprende las matrices de evaluación. El sistema como presentamos acá tiene dos matrices. Una para evaluar el control interno aplicable a los sistemas de administración. Como ven a la parte derecha tenemos los ocho sistemas de administración que se evalúan a través del sistema que tiene que ver con la administración de recursos humanos, planeación, presupuesto, administración financiera, contabilidad, contrataciones, proyectos y tecnología. Y a la vez tiene lo que es la evaluación del sistema de control. Dos matrices para cada uno de los aspectos. Sistema y componente compuesta por preguntas que más adelante veremos cuando estemos viendo el tema de la guía creemos ahí cuántas preguntas tiene por cada uno de los que son los sistemas y los componentes. Aquí una breve presentación de cómo el sistema presenta en una pantalla porque el sistema nos evalúa a nivel de control interno institucional a nivel de componente del control interno de los principios del componente y los puntos de enfoque del componente. Más adelante a la hora que veamos el tema de la guía profundizamos en ese aspecto de lo evaluado. El sistema nos brinda información sobre el nivel de cumplimiento. Como les repito aquí nos dice el sistema que evalúa el cumplimiento a nivel global a nivel de pregunta nos evalúa cómo está el cumplimiento en cuanto a los puntos de enfoque que están funcionando y los puntos de enfoque que se encuentran presentes. Tenemos aquí control interno de los sistemas de administración y sistema de control. Si ustedes se fijan en la parte de abajo que aparece la municipal hay una pequeña diferencia en cuanto a que por los sistemas de control para el sistema de control interno y los sistemas de administración solamente tenemos una evaluación global y la evaluación a nivel de pregunta. Eso porque a nivel de municipal revista unas características diferentes que ya todos manejamos cómo es el aspecto de la administración municipal que es algo muy distinto y debe ser un poco más detallado a la hora de aplicar y con relación a lo que es el aspecto institucional. Más adelante cuando vemos la guía veremos las evaluaciones. Las NTCD establecen que las entidades del sector público deben certificar su control interno cada seis meses. O sea dos veces en el año se evalúa el control interno y se presenta una certificación. Por eso cada periodo de evaluación en tanto de los sistemas y el control interno reviste del primero de enero al 30 de junio y el primero de julio al 31 de diciembre con fecha de, por decirlo así, permiso o apertura para que la entidad registre su certificación de un periodo aproximado de dos meses. Se tiene la facilidad de que el sistema como decíamos que está parametrizado y se puede ajustar se logre una reapertura del sistema cuando aquella una institución estatal o un municipio no ha podido certificar en tiempo por razones ajenas a su voluntad en el sentido de que poder cumplir con las fechas que se tienen de cierre. Entonces, bien, al año 2021, el primer semestre, tenemos que ya el viernes se nos vence la actual evaluación para el primer semestre del año 2021 y cuando el año 2020 el segundo semestre se cerró una reapertura el 16 de abril. Eso permite al sistema que se haya o se dé más tiempo a las instituciones del sector público para poder certificarse. ¿Cómo ingresamos al CECI? ¿Ya? Más o menos metemos cómo ingresamos al CECI por la relevancia que tiene para poder registrar su evaluación y su auto evaluación y su certificación cada institución del sector público sea gobierno central o municipal debe crear constituir o el comité de control interno. ¿Qué es el comité de control interno? Las normas técnicas de control interno establecen que es el mismo comité de auditoría y finanzas que establecen las NTCI. ¿Ya? Entonces, el comité de control interno que nos dice el mismo comité de auditoría y de finanzas pues se integra por la máxima autoridad ¿Ya? Dos directores o jefes de unidades en el caso del gobierno central en el caso de la municipalidad el alcalde dos concejales y dos jefes de unidades administrativas. Entonces, la primera acción que debe hacer la institución para poder certificarse en la auto evaluación es registrar el comité de control interno y no es que al momento de que vaya a hacer la evaluación tiene que conformar el comité sino que este debe estar constituido al momento que la máxima autoridad digamos un ministro un presidente de empresa un alcalde inicia como dice su labor como servidor público al de asumir la responsabilidad de crear el comité de auditoría y finanzas entonces el comité de auditoría y finanzas entendemos está constituido a partir de que cada máxima autoridad asume su responsabilidad de servidor público desde ahí asume el compromiso de constituir de ese comité de auditoría y finanzas y se responsabiliza por la implementación del control interno entonces ese es el primer paso que se debe hacer para registrar la auto evaluación el segundo paso que es muy importante también es la definición de los usuarios que se debe hacer para lo que son los sistemas de administración y para lo que son los componentes en cuanto al proceso de evaluación cada institución debe establecer y debe definir y asociar a los usuarios para los sistemas de administración y los componentes no es verdad cualquiera porque también cuando veamos más adelante la parte de la guía veremos cómo están constituidos los aspectos estos de lo que son los usuarios del sistema y quiénes podrán cómo accesar para efectos de hacer la autoevaluación el sistema de autoevaluación en la parte de lo que es la autoevaluación repito plantea los cuestionarios para la evaluación del control interno aplicable a los sistemas de administración y el sistema de control interno nos define del periodo y al momento de ingresar a cada una de las autoevaluaciones porque tenemos para cada uno de lo que es sistema de control interno tenemos también para los aspectos de la autoevaluación actual y también histórica que nos registra el sistema despliega una pantalla en donde nos presenta como primer elemento la notificación de apertura de apertura del periodo que es la comunicación firmada por la dirección general de auditoría en donde informa la entidad del sector público el inicio del proceso de autoevaluación del semestre correspondiente y las fechas de apertura y de cierre del sistema para efectos como repito de registrar la autoevaluación lo acompaña en ese archivo las que son las normas técnicas de control interno para que le sirvan de ayuda a la institución todo lo que son los aspectos de control interno que deben ellos considerar como mínimo para establecer su control interno y que deben establecer para la autoevaluación seguido de lo que es la guía especializada de implementación tanto por el sector institucional como por el sector municipal la guía es el documento completo en donde están todos los pasos y todas las metodologías definidas y que permiten como dicen al usuario del sistema ir viendo paso por paso como debe cumplir el proceso de autoevaluación el proceso de seguimiento a la implementación de su control interno y si hablamos de lo que son los sistemas de administración y el control interno vemos que de acuerdo con los sistemas de administración están cada uno de los ocho ahí establecidos y por el control interno institucional los cinco componentes hay una parte de que tiene acá que es el resumen más adelantito lo veremos como nos resume el proceso de autoevaluación las conclusiones que se llega el plan de acción que establece la institución para la ejecución de su control interno y las acciones que se tenga que hacer para concluir con con el control interno de acuerdo con los resultados una vez concluido todo pues se da el proceso de finalizar mostramos acá en la pantalla lo que les decía es la evaluación del control interno en el proceso de autoevaluación y si ustedes se fijan ahí muestra cómo se da la respuesta acá al total de preguntas por cada uno de los sistemas de administración nos muestra el nivel de cumplimiento si ustedes viven acá tenemos un nivel bajo medio y alto de acuerdo con un rango que están establecidos que a la hora de ver la guía pues aprofundaremos en ello tenemos el nivel de cumplimiento global y después tenemos el nivel de cumplimiento por sistema y por componente en este caso estamos hablando de los sistemas de administración acá nos da el resumen del nivel de cumplimiento de las preguntas evaluadas como decía antes evaluamos a nivel del control interno institucional a nivel de componente a nivel de principio a nivel de puntos de enfoque y a nivel de preguntas contestadas eso nos da como dicen cuántas preguntas se seleccionaron algo importante que mencionar es que de todas las preguntas que tienen las NTCI establecidas para hacer el control interno no todas están sujetas a contestar por parte de las instituciones porque la entidad debe seleccionar las preguntas que aplica de acuerdo con su objetivo misional de acuerdo con sus actividades de acuerdo con su operación por eso veremos más adelante que algunas de las instituciones tienen una cantidad de preguntas y en los municipios tienen otras y por tipo de entidad hay diferencia en las preguntas por eso también cuando veamos las guías veremos ahí que hay preguntas que tienen un sí y un no o un no aplica acá están presentamos en cuanto a lo que es la autoevaluación del sistema de control interno acá es sobre lo que es la a nivel institucional están los cinco componentes nos da el resumen de la autoevaluación están los principios nos da el resumen por los principios e igual tenemos un nivel de categoría bajo medio y alto y nos evalúa la parte de la pregunta tenemos los puntajes máximos mínimos y nos permite saber cómo está el nivel de madurez del sistema de control interno y al igual la implementación del control interno en los sistemas de administración lo cual poquito más adelante cuando hagamos la guía acá mostramos el documento en el cual la entidad remite la certificación semestral de su control interno como entidad y el control interno aplicable a los sistemas de administración se fijan ahí están en cuanto a los sistemas de administración los ocho componentes perdón los ocho sistemas de administración que están definidos en la guía y en el CECI para su evaluación y después con el control interno tenemos los cinco componentes da la casualidad que en este caso la remisión de esta certificación la institución que tenemos ahí seleccionada pues esta puntera tiene por todo alto cumplimiento y todo es cien por ciento no quiere decir que todas las instituciones tienen el cien por ciento porque eso es un proceso que recordemos lo hace la institución la institución se auto evalúa la institución presenta documentación soporte hace su evaluación conforme esa documentación soporte y establece un puntaje según su documento soporte y la evaluación que hace ese documento soporte y él establece si cumplo o no cumplo entonces esa certificación es la que nos remite a Contraloría y es la que nos sirve más adelante para efectos de validar o verificar esa evaluación que hace la institución entonces en términos generales eso es lo que nos contiene el sistema posteriormente veremos la parte de la guía porque como les repito hablar de CECI es hablar de la guía hablar de la guía es hablar de la NTCI entonces para verlo un poquito el proceso que fluya en el momento de discusión pues ahorita solo lo vimos así en el largo con lo que es el CECI el sistema pasamos ahora a la validación de la evaluación del sistema de control interno por parte de la auditoría en la introducción que hacíamos decíamos que el CECI también permite a la dirección general de auditoría hacer la verificación de la auto evaluación efectuada por la institución en este caso para poder realizar esta validación este año 2021 ejecutamos una auditoría de cumplimiento a la aplicación de la guía especializada y verificamos lo que son la auto evaluación o la certificación del control interno y del sistema de administración correspondiente al primer semestre del año 2020 entonces al momento de emitirse credencial al momento de acreditarse de los auditores se acreditan estos también para tener acceso al sistema la validación por parte de auditoría se hace a través de matrices ya definidas en la misma en el mismo sistema ya establecidas también en la misma guía especializada de implementación del control interno y el auditor al momento de darle acceso al sistema pues debe de efectuar el acceso debido a las partes del las matrices de evaluación efectuadas por la institución sea este el sistema de control interno por el lado de los componentes o sea los sistemas de administración al control interno entonces el auditor ingresa a la parte de la matriz donde evaluó la institución donde se autoevaluó la institución repito evaluación y autoevaluación porque a la vez que revisa cómo lleva su control o sea evalúa cómo está autoevalúa qué tanto el nivel de cumplimiento tiene o sea el nivel de madurez que tiene entonces el auditor se ubica en cada uno de los componentes en cada uno de los principios en cada uno de los puntos de enfoque y establece conforme la documentación que le presentan cómo está el cumplimiento ustedes fijan si vienen en pantalla ahí están cada una de las preguntas tienen ciertos puntos de enfoque y documenta la parte que según encontró en la autoevaluación que hizo la institución en la pantalla ahí mostramos la validación que hace el auditor de los puntos de enfoque ingresa la evaluación que hizo la institución y evalúa la documentación que sustente en el sistema que el sistema permite agregar los documentos soportes de acuerdo con la capacidad del tipo de documento para soportar la evaluación que hace la institución entonces el auditor verifica de acuerdo con la documentación soporte y la información que recibe cómo está esa evaluación que hizo y de ahí decide el proceso de validación en la parte derecha de la pantalla vemos la evaluación que hizo el auditor en su proceso de validación y la evaluación que hizo la institución o sea compara que ello el auditor según la documentación que le presentaron que está en el sistema y que estableció la institución en su autoevaluación acá miramos como les decía que encontró el auditor que definió la institución y el auditor documenta las variaciones que se obtuvieron en cuanto a lo que dice la institución en cuanto a lo que le encontró tenemos ahí las variaciones si existen variaciones entonces él las documenta una vez efectuado todo ese proceso de validación y de documentación por parte del auditor repito ahora toda esta validación lo hacemos a través de una auditoría de cumplimiento que más adelante al final veremos al final el auditor emite un informe de evaluación del control interno en el cual presenta la evaluación del control a nivel institucional como está el nivel de cumplimiento o sea el nivel de valor del control interno presenta la evaluación del nivel de cumplimiento a nivel de componente y a igual a nivel de punto de enfoque entonces eso lo hace a través de la matriz que contiene el CESI y este año la realizamos a través de una auditoría de cumplimiento que llevó todo el proceso normal de una auditoría pero toda la validación se hizo a través del sistema ok entonces hasta ahí lo que tenemos como lo que es el CESI como tal en términos general entre grandes rasgos verdad porque no nos va a dar el tiempo y el espacio para dar más entonces ahora entramos al tema de lo que son las guías especializadas para la implementación del control interno en las instituciones gubernamentales y en los municipios de Nicaragua como decíamos al inicio son dos guías una para la institución gubernamental y otra para los municipios porque cada uno como decía también antes reviste características diferentes necesidades diferentes controles internos diferentes las instituciones gubernamentales en cuanto a su presupuesto depende de la asignación del gobierno central del ministerio de hacienda los municipios en parte de Nicaragua también tenemos que dependen pero tienen recursos propios a través de los tributos municipales entonces el control interno debe ser diferenciado en su aspecto por ello el hecho de contar con dos guías especializadas ya entonces llegamos al aspecto este de los procesos que ha estado haciendo Contraloría General de la República para fortalecer ese control interno lograr una mayor equidad en las finanzas públicas para tener la mejor confianza en la ciudadanía y los cooperantes internacionales en cuanto al buen uso de los recursos públicos entonces luego de todo un proceso que Contraloría General de la República realizó en los años 2018 2019 con asistencia técnica nacional e internacional pues definieron la guía especializada para implementar el control interno conforme nuestras facultades en la ley ¿cuál es el objetivo de la guía? disponer de una metodología que nos permite evaluar y determinar el grado de modura del sistema de control interno en instituciones del sector público e igual orientar las actividades para la aplicación del modelo de implementación del control interno en estas ciudades para los fines del mejor uso de los recursos como decimos orientar la actividad para que esté el modelo porque como repito cada institución debe establecer su control interno partiendo de la GNTCI que es el marco mínimo regulatorio control interno y que de acuerdo con su tiro misional de establecer su control interno la guía igual NTCI presenta los cinco componentes los 17 principios y los 72 puntos de enfoque y debe ser utilizada por todos los servidores públicos que están regidos por lo que establece en los artículos 103, 104 y 105 de la ley orgánica de la Contraloría estos servidores públicos comprenden la máxima autoridad los directivos los jefes de unidad y los servidores públicos en general porque la definición de control interno que nosotros tenemos es igual a lo que establece el marco COSO pero también las guías proponen una definición del sistema de control interno un poco más integral para que el servidor público entienda cómo debe enfocar su implementación comprenda para qué le va a servir el control interno por eso aparte de todo lo que tenemos ya definido en nuestra manera orgánica en la GNTCI le reforzamos en la guía que el control interno no es solamente un proceso que ejecutan X y Z en la institución del sector público para conseguir los tres objetivos que ya conocemos en lo que es el marco COSO sino que fortalecemos la parte de intuir de qué son políticas normas planes registros métodos organizados que interactúan entre sí y que se aplican en la institución para conseguir su objetivo en qué en un ambiente ético un mejoramiento continuo y cumplimiento de las disposiciones por eso ahí también se define lo que se requiere o qué logra con ese sistema de control interno lograr objetivos y metas reducir los riesgos de corrupción promover el desarrollo organizacional lograr mayor eficiencia eficacia y transparencia el cumplimiento del marco normativo asegurado proteger los recursos bien el estado y su uso adecuado contar con información confiable y oportuna fomentar la práctica de valores y promover la rendición de cuentas como decíamos al inicio uno de los aspectos fundamentales de que el sistema de control interno que impulsamos es la rendición de cuentas pero repito no solamente en cuanto a justificación sino en cuanto a la defensa de la gestión por parte del servidor público ¿Quién tiene la responsabilidad de aplicar la guía de hacer las evaluaciones? Decíamos al inicio que es la máxima autoridad de la institución en el caso del sector público central gobierno central la máxima autoridad del presidente del ministro en el caso de la municipalidad del consejo municipal la guía manda para establecer el control interno implementar su control interno evaluar su control y auto evaluar el control interno la conformación del comité de control interno la definición de equipos de trabajo y desagrega en cuanto a los titulares o los jefes de unidades la responsabilidad de coordinar la implementación del sistema de control interno en lo que es el gobierno central si vemos a la parte izquierda de la pantalla a la parte derecha tenemos el consejo municipal la alcaldía el alcalde que seguido después debe nombrar el comité de control interno que ya habíamos dicho que era el comité de auditoría y baja hasta los titulares de cada una de las instituciones ustedes se fijan hay una pequeña diferencia después del comité de control interno en la institución gubernamental hay un equipo de trabajo y en la municipal pasa directo a los jefes de unidades esto porque hay una diferencia en cuanto a la organización municipal y la organización del trabajo y en lo que es la institución de gobierno central entonces esa es la estructura básica que manda la guía para implementar el sistema de control que es uno de los aspectos que en la auditoría verificamos y comprobamos al momento de hacer la validación del sistema las matrices tanto instituciones gubernamentales como municipales se llama que cuenta con una matriz para la evaluación del sistema de control interno o sea los componentes del control interno los 17 de principio y los 72 puntos por cada una de los componentes se tiene un determinado número de preguntas en el caso de las instituciones gubernamentales se establecen 60 en el caso de las municipalidades tenemos 40 preguntas para evaluar el sistema de control interno en la matriz la guía establece criterios y parámetros para la evaluación para valorar la respuesta a la pregunta se determina en los parámetros cualitativos y cuantitativos el análisis de la información y la determinación del puntado de ser asignado o sea cada punto de enfoque que se pide cada documento que se presenta se evalúa y se establece ¿verdad? una evaluación se toma como dicen las consideraciones cualitativas y cuantitativas para calificar los puntos de enfoque a las normas técnicas de control interno establece que estos deben estar presentes y funcionando ¿qué es lo mismo lo definiremos eso? presente que el componente y el principio relevante existe en el diseño y en la implementación del sistema de control interno para lograr los objetivos la segunda la segunda condición funcionando los componentes y principios relevantes continúa existiendo en la dirección del sistema de control interno para lograr los objetivos la calificación de estos puntos de enfoque va de 1 a 0 ¿verdad? para cada uno de los criterios ¿verdad? porque la guía establece criterios para poder dar su valoración existe el control está aprobado ese control está difundido los cuales se agrupan ¿verdad? en cuanto al término presente está implementado y actualizado que se agrega en el término funcionando decíamos allá ¿no? adelantito que se califica en presente y funcionando entonces en cuanto a presente se evalúa lo que existe está aprobado y está difundido en cuanto a está funcionando es que debe estar implantado y actualizado presentamos acá el nivel de cumplimiento de los distintos niveles y los parámetros de evaluación que debe tomar la institución para evaluar su calificación ¿verdad? la valoración de cada principio se obtiene el promedio de todas las calificaciones de los puntos de enfoque que conforman el principio y así los componentes si ustedes se fijan acá tenemos 5 niveles ¿verdad? con determinado valor 0, 1, 2, 3 y los parámetros de evaluación y las condiciones que nos dice que esté presente y está funcionando en el presente existe está aprobado está difundido y en funcionando está implantado y está actualizado acá la matriz nos muestra ¿verdad? cómo se debe valorar cada uno ¿verdad? si existe si no existe ninguna actividad de control diseñada todo es cero en cuanto al nivel 1 tenemos que si existe la actividad pero esta no se encuentra aprobada ni difundida ni implementada ni actualizada entonces solamente existe no más en cuanto al nivel 2 nos presenta tres variables o tres parámetros de evaluación porque nos podemos encontrar y nos encontramos en la realidad ¿verdad? porque puede estar diseñado y está aprobado pero no ha sido difundido no está implantado y no está actualizado otra variante que tenemos que está diseñada y actualizada pero no se encuentra ni aprobado ni difundida ni implantada una tercera categoría en lo que es el nivel 2 es que las actividades están diseñadas y implantadas pero no están aprobadas difundidas ni actualizadas entonces cada una de las columnas como la valoración es de uno cero uno si es sí cero si es no ¿verdad? entonces la suma de todas ellas nos va a dar el valor ¿verdad? para establecer el nivel de cumplimiento el nivel 3 igual nos da también tres cuatro niveles de cuatro parámetros de evaluación que vienen siendo como se dice lo mismo que esté diseñada aprobada difundida pero no está implantada ni actualizada las actividades se encuentran diseñadas implantadas y actualizadas y no están aprobadas ni difundidas entonces esos parámetros de evaluación son los que debe considerar la institución la municipalidad para establecer el cumplimiento que tiene eso en cuanto a las instituciones gubernamentales después tenemos la guía nos presenta la valoración del nivel de cumplimiento o el grado de madurez que tiene el sistema de control interno conforme la evaluación que hicimos en la matriz anterior recordemos que la suma de los principios da los componentes y la suma de los componentes donde el sistema entonces el nivel de cumplimiento del sistema de control interno tenemos igual un nivel de madurez bajo medio alto y tenemos intervalos de cero y u2 o menos 2 de más 2 a menos 4 de menos 4 a menos 5 en cuanto a lo que es la institución gubernamental o sea gobierno central en cuanto a lo que es el municipio lo que está en la parte derecha de la pantalla tenemos igual niveles bajo medio y alto pero tenemos distintos intervalos de cumplimiento por lo que les decía que la municipalidad revista otros mecanismos de evaluación y de cumplimiento por parte de las municipalidades dadas las limitaciones que a veces se tienen en los municipios en cuanto a capacidades técnicas o capacidades logísticas para reglamentar lo que es el control interno entonces eso en cuanto al nivel de madurez del sistema de control interno la guía nos da al final la evaluación completa del sistema y nos permite decir si está presente está funcionando en cuanto a los puntos de enfoque si está presente un menos dos no está perdón mayor de dos no está presente menor de dos y funcionando si cuando es mayor de dos y no cuando es menor de dos y así para el componente nos dice que es mayor un 75% si está presente y es menor al 75% cuando no entonces el porcentaje del componente corresponde al número de puntos de enfoque identificados como presente y funcionando dividido por el total de preguntas del componente o sea sumamos todos los porcentajes de cada uno de los puntos de enfoque y eso nos va a dar cómo está el componente es igual con lo que es el sistema la suma de todos la guía nos presenta las evidencias de cumplimiento de los puntos de enfoque la guía está dinámica en el hecho de que guía paso a paso a las instituciones y a los servidores públicos en qué debe cumplir y cómo lo debe cumplir si vemos ahí los ciclos de definición en cuanto a definir un sistema en cuanto a probarlo difundirlo documentarlo nos da los parámetros de criterio de evaluación para que la entidad los tenga y las características de la evidencia la guía tienen en su anexo 7 y 8 los elementos que deben presentar las instituciones para soportar el cumplimiento de un punto de enfoque o de un principio entonces ustedes ven ahí las características de la evidencia si vemos ahí en uno de los aprobados que debe haber una resolución o acta o acto administrativo de aprobación a la vez se debe indicar el número de resolución acta o acto administrativo la guía establece cómo se hace cada proceso cómo se define lo que existe cómo se define lo que es el proceso de aprobado y cómo se define el proceso en este caso de difundido la institución tiene paso a paso ahí qué le permite si ustedes fijen en la parte de difundido dice cursos de capacitación reuniones boletines trípticos folletos correo electrónico intranet páginas de transparencia otro ya entonces así la guía orienta de forma fácil y dinámica a la institución y a los servidores públicos le da cómo cumplir con el control interno cómo presentar los documentos pasamos a la matriz de evaluación de los sistemas de administración que viene siendo igual por la parte de lo que son los componentes del control interno antes de evaluar los sistemas de administración o el control interno de los sistemas de administración la institución debe de evaluar o establecer también lo que son los componentes y los principios de control los servidores públicos deben de manejar de manera integral lo que es el control interno sus componentes sus principios y sus puntos de enfoque para posteriormente pasar al control interno de los sistemas de administración no puede pasar a los sistemas si no conoce no maneja y no ha cumplido con lo que son los componentes los principios y los puntos de enfoque la matriz para la evaluación de los sistemas de administración o sea el control de los sistemas de administración establece un total de 131 preguntas para instituciones gubernamentales y 125 para el sector municipal posteriormente los criterios y parámetros de evaluación así vienen siendo igual a los que teníamos para lo que es el control interno por cada uno de los aspectos las preguntas y los parámetros que se evalúan tenemos los 5 niveles ya igual una valoración de 1 si está 2, 0 si no está y la sumatoria de cada una de las columnas nos va a dar el valor de cumplimiento por cada uno de los aspectos que se evalúe al final también la guía nos presenta el nivel de madurez del control interno de los sistemas de administración con los 3 niveles bajo medio alto con los intervalos correspondientes de 0 a menos 2 de menos 2 a menos 4 y de menos 4 a menos 5 estableciendo ahora el estado del sistema de administración acá tenemos el nivel de evaluación aplicable a lo que son el sector municipal si ustedes se fijan como les decía antes hay ciertas particularidades de lo que es el sector municipal que hacen que la guía esté definida con unos criterios más amplios y más específicos para cumplimiento de las municipalidades por ello aquí vemos que en cuanto a los niveles hay tres valoraciones para el nivel bajo 0, 1, 2 el nivel medio tenemos una valoración de 3 el alto tiene dos valoraciones 4 y 5 y al lado derecho tenemos los aspectos que se consideran en cuanto a la descripción de lo que debemos considerar por cada uno de los niveles y la valoración que se da vemos ahora las etapas para la implementación y evaluación del sistema de control interno la guía establece cuatro etapas planificación ejecución presentación de resultados de la evaluación y seguimiento del plan la parte de la planificación como aspecto importante que se tiene es que cada institución asume un perdón firma un acta de compromiso existen dos actas de compromiso una a nivel institucional la institución debe de firmar un acta donde dice que se compromete asume la implementación el establecimiento y todo lo demás correspondiente al control interno como entidad y existe después un compromiso a nivel individual por cada uno de los miembros del comité de control y del equipo de control interno y la demás jerarquía que se establece entonces eso en la etapa de planificación además debe paratizar la implementación en la designación del equipo de trabajo de los sistemas de control interno los coordinadores de control interno de las unidades administrativas como decía antes la guía establece una definición integral de control interno en la cual hace ver de que todo el personal en las áreas importantes de la institución son responsables de su control interno no no teníamos como antes de que a veces el control interno es responsable el gerente administrativo el financiero que se asuma o el de recursos humanos no la guía le dice ok cada jefe de unidad es responsable del control interno y forma parte del equipo de trabajo del sistema de control interno decimos de que es importante que cada uno de los servidores públicos maneje domine lo que son las normas técnicas de control interno sus componentes sus principios sus puntos de enfoque para poder aplicar lo que son cada uno de los funcionarios y documentar la evidencia que soportan esas preguntas y esa evaluación del control interno si no tiene ese manejo si no tiene ese dominio difícilmente pues podrá ayudar mucho en la ejecución la etapa de ejecución pues definitivamente ahí como lo dice su nombre la entidad ejecuta la evaluación de su control interno se regunde el equipo y establece como dicen las actividades los responsables de dar a cabo y la presentación de los resultados una vez definido pasa a la siguiente etapa que es la aplicación del cuestionario las cuales están en cada uno de los componentes la herramienta nos dice que incluye aspectos cuantitativos cualitativos para la calificación de los controles pues la obtención de la respuesta y evaluación de la información soporte es la parte fundamental de la evaluación la presentación de resultados como decíamos la institución presenta según la guía un informe de evaluación del sistema de control interno a nivel de entidad y a la vez presenta también un plan de acción para las mejoras y presenta también las respectivas conclusiones y recomendaciones también hace la presentación de un plan de seguimiento donde establece cuál es el plan los avances que se van teniendo la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos y las unidades de la institución y cómo se realizará esa evaluación de ese seguimiento de ese plan luego definido todo eso está la remisión de la evaluación semestral que hacen a la Contraloría General de la República recordemos que en el sistema presentan la autoevaluación que hicieron la certificación de esa evaluación pero a la vez se les establece que las instituciones deben enviarla en firme esa certificación para establecer un mejor control de las autocertificaciones para la parte municipal pues tenemos las mismas etapas planificación ejecución la ejecución y el cronograma igual las responsabilidades las tenemos con el consejo municipal el alcalde la alta dirección igual hay un anexo 7 que le dicta cómo es el procedimiento y cuál es la evidencia de cumplimiento entonces aquí no vamos a prudente porque casi una repetición lo único que varía son los puntos de enfoque la evidencia que sustenta el cumplimiento de cada uno de eso igual debe haber un plan de seguimiento igual hay una presentación de la certificación y un envío de ella ya para ir cerrando la presentación vamos a hablar un poco de lo que es la auditoría de cumplimiento a la aplicación de la guía que ejecutamos en el año 2021 y que estamos ejecutando en el año 2021 la auditoría la auditoría de cumplimiento a la aplicación de la guía al primer semestre del año 2020 y la evaluación que se hizo en el sistema de evaluación del control interno o sea evaluamos la aplicación de la guía o sea tenemos la guía con toda su instrumentación evaluamos cómo se aplicó esa guía y cómo se hizo la evaluación en el sistema de evaluación del control interno de ese control interno conforme la guía como objetivo de la auditoría de cumplimiento en este ejemplo que pongo acá verificamos que la institución aplique de manera adecuada la guía y que cumple lo que está normado en la misma a la vez busca como objetivo nuestra auditoría comprobar que la administración estableció los procedimientos reglamentos específicos para la evaluación del sistema del sistema de control interno porque si la institución no estableció los procedimientos no creó las instancias que establece la guía pues difícilmente va a poder auto evaluar su control interno difícilmente va a poder implementar su control interno entonces nuestra auditoría persigue comprobar eso como si se estableció lo que nos dice la guía a la vez comprobar que si la institución hizo uso adecuado del sistema de evaluación de control interno de conformidad lo establecido en dicho sistema ahí buscamos como probar de que tal como establecen los anexos en cuanto a los componentes puntos de enfoque principios y la documentación que debía presentar fueron realizados fueron presentados en las formas que nos dice la guía al final pues identificar los hallazgos de incumplimiento que era lugar como los resultados la materia en cuestión de la auditoría tanto que una auditoría de cumplimiento es la aplicación de la guía en este caso del primer semestre del año 2020 y su evaluación en el sistema validando dicha información en lo que son las certificaciones del grado de ajuste del control interno y lo que son sistemas de control interno para perdón el control interno para los sistemas de administración del primer semestre del año 2020 esa es la materia en cuestión o sea la aplicación de la guía del primer semestre la evaluación que se hizo en el sistema de evaluación y validamos la información contenida y las certificaciones de cada uno de los sistemas control interno y control interno para los sistemas de administración los criterios de la auditoría de cumplimiento son los mismos que establece la guía en cuanto a la responsabilidad de organización para la implementación y funcionamiento evaluación del control interno o sea la organización las funciones de la máxima autoridad del comité de auditoría del equipo de trabajo los responsables de unidad utilizamos también en la evaluación las mismas matrices que tiene establece la guía porque decíamos recortemos la evaluación que hacemos el auditor ingresa a la matriz de evaluación efectuada por la institución y verifica y valida la información en ella contenida y por eso decimos que en los criterios es la matriz los criterios de parámetros de evaluación conforme la guía las evidencias del cumplimiento o sea que documentación se adjuntó y la evaluación del control interno de los sistemas de administración e igual la parte de la implementación y evaluación del sistema de control en general esos son los criterios de auditoría como productos que genera verdad la guía y los revisamos en nuestra auditoría es la presentación del plan y conograma de trabajo para la alimentación y evaluación del control interno el plan de capacitación y sensibilización en el sistema de control porque recordemos que la definición de todo control interno conlleva a su posterior capacitación por parte del personal de las instituciones por eso hablamos de que si el control interno está establecido está difundido o sea lo conoce el personal evaluamos también la parte del anexo 4 o sea que el plan de acción de implementación de las actividades de mejora de los controles internos y revisamos el informe de evaluación del control interno a nivel de institución que es el que mostrábamos en la lámina obtenemos y revisamos las actas de compromiso institucional e individuales posteriormente también revisamos lo que son los planes de implementación de las actividades de mejora para los sistemas de administración la guía en su anexo 11 completa ocho partes por cada uno de los sistemas de administración que son objeto de revisión y el informe final de la evaluación del control interno de los sistemas de administración esos son los productos que revisamos en auditoría en la evaluación que hacemos desde las etapas de implementación del sistema tenemos como repito ver la verificación valga la redundancia del nombramiento del comité de auditoría de finanzas de los equipos de trabajo de los responsables de unidades obtener los originales copias del acta institucional el original copia de los actas individuales las copias del comité de auditoría y finanzas el comité de auditoría y finanzas como parte reglamentada en la NTCI vela por el control interno lo que hace que ahora la guía le remarca su trabajo como parte del control interno y la responsabilidad que tiene de hacer funcionar ese control interno estableciéndolo mejorándolo actualizándolo entonces por eso los actas del comité de auditoría y finanzas la original y copia de la reunión de los miembros de los equipos de trabajo y el informe de autoavaluación del sistema de control toda esa parte la vemos en lo que es la auditoría y lo retomamos de lo que son la guía como repito la guía permite a la institución publica todo eso y al igual al auditor verificarlo como vimos en la parte de validación pues la auditoría valida la evaluación que hace la institución y compara si ustedes ven en la parte derecha lo que es el nivel de cumplimiento que dicta la institución y el nivel de cumplimiento que da la auditoría en este ejemplo que tenemos pues les repito toda la casualidad pues que la institución estaba al 100% en todo y el auditor lo verificó y está ya igual en lo que son el control interno aplicable a los sistemas de administración ustedes vieron antes en la presentación que hacíamos en cuanto a la auditoría se valida lo que son igual el control interno de los sistemas de administración y para ir cerrando finalizando ya algunos hallazgos que hemos encontrado ¿verdad? hay alguna diferencia ¿verdad? en cuanto a la evidencia de cumplimiento que no está acorde con la guía y el ejemplo que ponemos acá una declaración de servidor público en cuanto al hecho de no tener otro trabajo remunerado en el estado y la institución que presentó un manual de recursos humanos en lugar de la declaración del servidor público en donde asume que no tiene ningún otro trabajo remunerado otro hallazgo que encontramos son la no designación de los miembros del equipo de trabajo ¿ya? una cosa es solamente establecer el comité de control interno pero no nombrar el equipo de trabajo no permite ¿verdad? implementar el control interno ni permite hacer una evaluación del control una evaluación incorrecta de los puntos de enfoque o sea la evidencia no se presenta ¿verdad? la evidencia conforme lo establece el anexo 7 o el anexo 8 de la guía ¿verdad? no aplican los procedimientos de la guía o sea el plan el cronograma de trabajo los planes para gestión de las mejoras y hemos determinado en algunas instituciones la no correspondencia en cuanto a la evaluación de la documentación soporte normalmente las instituciones tienden a lograr un 25% más la evaluación del control interno y la evaluación de los controles internos para los sistemas de administración ellos consideran pues que están cumpliendo más según su documentación y según la evaluación que ellos hacen pero nosotros determinamos pues que hay un exceso de cumplimiento y hay un cumplimiento material de la guía ¿verdad? como no es la emisión de las actas de compromiso no hay una presentación de un cronograma de trabajo ni hay un plan de capacitación ni validación de las respuestas ¿verdad? entonces con eso yo voy cerrando ¿verdad? la presentación quería en este caso ¿verdad? agradecer la participación de todos los servidores públicos de las instituciones gubernamentales y municipales ¿verdad? y al igual el acompañamiento que hemos tenido de la máxima autoridad ¿ya? muchas gracias agradecemos a José Antonio Torres Castro por esta conferencia y por su interesante participación a continuación pasaremos a las preguntas del público las mismas que serán presentadas por el señor David Quiroga Palma gerente regional de control de la libertad el día de hoy hemos sido testigos de la implementación del sistema CESI en Nicaragua y la aplicación de las guías de una manera metodológica para indicar que aquí en el Perú también tenemos un aplicativo informático el cual fue aprobado su normativa fue a partir del año 2019 y sobre esto se viene trabajando la implementación del sistema de control interno a los tres niveles de gobierno a nivel de sector a nivel de gobiernos regionales y a nivel de gobiernos locales solamente como un dato estadístico se encuentra digamos en proceso prácticamente de implementación ambos tres niveles de gobierno tiene un poquito mayor avance en lo que es a nivel sectorial y los gobiernos locales pues son los que en este momento tenemos todavía algunas tenemos unas situaciones por mejorar bien he recibido una una pregunta y para quienes puedan de repente querer verificar cómo se está llevando este proceso de control interno los invito a visitar nuestra página web en la que el sistema de control interno en la que van a ustedes poder tener conocimiento de todo este proceso que está llevándose a cabo y que esperamos en algún momento llegar a los índices que tienen nuestros hermanos en la EFS en Nicaragua bien las preguntas preguntas aquí respecto de el público es quiere un poco conocer si es que este CESI está patentado como podría de repente darnos nuestro ponente José Torres para indicar cómo es que se hizo todo este proceso de construcción de este sistema ok esta es una herramienta que está fue diseñada y desarrollada a nivel interno de la Contraloría tuvimos como hicimos participación y asesoría nacional y internacional de parte de especialista en el tema igualmente recibimos como dicen ayuda de alguna otra EFS en cuanto a lo que es el control interno pero es una herramienta desarrollada propiamente acá en Nicaragua por nuestra dirección de tecnología de la información en cuanto a lo que estaría patente si ya está patentizado o registrada pues creo que no estoy en alcance de decirlo tan así porque eso es de creo que los desarrolladores de acá de la Contraloría pues serían los dueños de ese sistema en este caso y acá hay una pregunta también si es que existe correlación entre la implementación del sistema de control interno y la alta rotación de profesionales que manejan los sistemas administrativos si ha existido al momento de la implementación alguna correlación entre la rotación y la implementación de los sistemas de control interno ok los resultados que hemos obtenido en la auditoría y a la vez que me olvidaba mencionar verdad que en cuanto a lo que es la evaluación del sistema o lo que es el CECI contamos con una oficina acá y un compañero encargado de esa área y de estarle dando seguimiento a las certificaciones de las autovaluaciones y no hemos tenido conocimiento de que las instituciones del sector público se registre rotación de personal en cuanto a lo que es este los miembros los servidores públicos responsables de atender el comité de control interno o los equipos de trabajo del control interno subimos uno que otra renuncia pues verdad de algunos miembros o movimiento de algún miembro del personal pero en mínima escala o sea es como dicen insignificante o sea normalmente pues nuestros servidores públicos pues manejan un nivel de 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 no movilidad pues que que no nos ha afectado en ese sentido pues sabemos pues nos ha permitido pues hacer las auditorías y a la vez las instituciones han estado haciendo presentación de sus autoevaluaciones y sus certificaciones sin ningún sin ningún problema existe otra pregunta también cuál es la diferencia entre alerta temprana y la auditoría de incumplimiento y cuál es el grado de sanción por incumplimiento del acta de compromiso ok como la guía no establece verdad en el aspecto este de evaluación por parte de la contraloría no establece sanciones pero para poder hacer la verificación contraloría la hace a través de una auditoría de cumplimiento conforme a lo que establece nuestra ley orgánica ya entonces al momento de hacer una auditoría por cualquier tipo pues nuestra ley nos faculta establecimiento de responsabilidades como en otras contralorías administrativa civil y presunción penal por los hallazgos que encontremos y la materialidad de los hallazgos pero a través de la auditoría que realice ya sea financiera financiera de cumplimiento de cumplimiento en este caso como una auditoría de cumplimiento pues no hay digamos más que establecer una posible comunicación responsable administrativa dependiendo de los efectos que tenga la no presentación del acto de compromiso ya siempre y cuando al valorar cómo se efectuó la evaluación pues el auditor no hemos considerado pues alguna sanción por la falta de presentación de las actas de compromiso si tal vez un entorcecimiento al proceso pero las instituciones como le repito a la oficina que tenemos acá le da seguimiento y le da un tratamiento especial a algunas instituciones que no cumplen en los momentos en la fecha para presentar la certificación y entonces por ahí se va sanando los incumplimientos que se tienen bien José Torres estas dos últimas preguntas agradeciendo vuestro tiempo me hacen una consulta respecto a cómo ha sido el impacto entre la diferencia entre gestión de riesgos en base a COSO ERM 2017 y el COSO 2013 que ustedes han aplicado para la implementación del sistema ¿Puede repetirla? ¿Cómo ha sido el impacto de la diferencia entre gestión de riesgos en base al COSO ERM 2017 versus el COSO 2013 que es el que ustedes han presentado como componente que han sido mostrados? en este aspecto pues hasta ahora que tenemos verdad la guía especializada como una herramienta para un fortalecimiento del control es que estamos como dicen considerando parte la evaluación de lo que son los riesgos ¿verdad? en cuanto a la gestión de riesgos por ERM pues no no hay tanto porque eso era antes antes teníamos el sistema CIRSI que igual hacía parte de evaluación del control interno pero no enfocaba mucho la parte del ERM porque nuestra NTCI vigente a partir del 2015 hacen ya la definición en cuanto a evaluación de riesgos pero no hacemos esa no tuvimos la oportunidad de hacer esa diferenciación y no tenemos una categorización de un impacto en una variación dentro no la tenemos exactamente bueno y como última pregunta presentada por los participantes agradecemos el tiempo preguntan ¿cuál es el correlato que existe entre la implementación del sistema de control interno de Nicaragua y la implementación de las políticas públicas implementadas en nuestro país? oh ok la implementación de las políticas públicas y el control interno ok las normas técnicas de control interno fundamentan aparte de esta del cumplimiento de los objetivos misionales de cada entidad gubernamental entonces partimos de ahí ¿no? de que cada institución atiende un sector definido en cuanto a las políticas públicas y la evaluación y la gestión de los riesgos a nivel institucional le va a permitir como dicen hacer un aseguramiento del cumplimiento de las políticas públicas de acuerdo con el sector que atiende ¿verdad? pero no lo hemos como dicen valorado desde ese punto de vista en cuanto al cumplimiento de políticas ¿verdad? simplemente nos hemos quedado en la parte de la evaluación del control interno ¿ya? y en esa parte solamente hemos quedado pues no hemos hecho una correlación en cuanto a cómo se van cumpliendo las políticas públicas que eso lo tenemos más que todo regulado a nivel de presidencia de la república y del ministerio de hacienda y que de estos públicos por ahí está bien bien centralizada esa parte ¿ya? bueno si no hay más preguntas por el momento queremos agradecer nuevamente la participación del señor José Antonio Torres Castro y felicitarlos nuevamente por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de funcionarios y servidores públicos así como de la ciudadanía en general muchísimas gracias y antes del cierre del evento algunos anuncios invitarlos que quedan cordialmente a participar el día de mañana a las 7 de la noche en la conferencia magistral auditorías digitales que estará a cargo de David Rogelio Colmenares titular de la entidad fiscalizadora superior de México recordarles también que la escuela nacional de control ha lanzado cuatro cursos nuevos MOOC en asociaciones públicas privadas en sistemas administrativos del estado en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en invierte.pe recordarles que estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio el lunes 18 de octubre asimismo tenemos para ustedes el programa MOOC y actualización del control gubernamental donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento planificación ejecución y elaboración de informes de servicio de control este programa inicia el día 18 de octubre para más información visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del facebook de la escuela nacional de control se les recuerda también que para acceder a las constancias de participación digital deben de cumplir con las condiciones de participación de ser así estas serán enviadas a sus correos electrónicos registradas al momento de suscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización de este evento asimismo nos invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opinión de nuestro facebook lo cual nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas muchas gracias por su asistencia que tengan muy buenas noches muy buenas noches este 2021 la escuela nacional de control dio un salto hacia la digitalización capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios servidores públicos y la ciudadanía en general en nuestras líneas de capacitación de gestión pública y formación complementaria acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del estado mediante una enseñanza andragógica todo de manera virtual en nuestras modalidades de clases en vivo con docente y auto instructivos con inscripción gratuita a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe para mayor información escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación escuela nacional de control formamos creadores de valor público en la